de la Policía Nacional. Continuamos, como lo dijimos al inicio de Noticiero, está con nosotros el general Jorge Luis Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Él es el hombre encargado de coordinar la protección ciudadana aquí en Colombia, en todas las ciudades del país. General, es un gusto tenerlo acá, bienvenido. Un gran saludo. A Red Más Noticias, a todos los televidentes. Bueno, general, ¿cómo van las cifras? Infortunadamente, este tipo de cosas hay que medirlas con cifras. Aunque ocurre un caso y a veces uno pierde y se angustia por un solo caso, las cifras al final muestran una tendencia. ¿Es positiva? ¿Es negativa? Arrancando por el tema del hurto a los ciudadanos. Es altamente positiva. Este año comenzó muy bien. Y lo puedo decir porque así la cifra lo indica. El hurto es considerado en el Código Penal colombiano como una sola conducta penal. Pero la policía lo analiza en sus deberes, en sus diferentes formas, es decir, hurto a personas, hurto a residencia, hurto a comercio, para que los televidentes entiendan cómo la policía analiza las diferentes formas en que los delincuentes le quitan, le roban las pertenencias a los habitantes en el país. A pesar de que es una sola tipificación. Lo digo porque es importante. Eso va ligado con la percepción general. Claro, el hurto en general, es decir, de todo, está hoy en menos ocho por ciento en el país. ¿Comparado con qué periodo? En todo. Siempre comparamos el año que corre con el año anterior. Es decir, dos mil veinte comparado a dos mil diecinueve. Desde el primero de enero hasta que es. El tres de marzo, que es el corte que hace. Hasta fresquito. El ESPOA y el CIECO de la policía, que es la base de datos oficial. El hurto en general, es decir, el tipificado en el código penal, está en menos ocho. Pero quiero dar unas cifras importantes. Por favor. Hurto a residencias. En ese mismo periodo, menos veinticuatro punto cero cuatro por ciento. Esto es a nivel nacional. Nacional. Esto no es Bogotá. No, es a nivel nacional. Las cifras que manejamos desde la dirección general de la policía, la dirección de seguridad ciudadana, son las cifras del país. El hurto a comercio, menos cuarenta y nueve por ciento. El hurto a automotores, que también es un delito de alto impacto que afecta al ciudadano, menos dieciséis por ciento. El hurto a motos, todavía afecta más, el veinte punto noventa y tres, menos por ciento. Vamos al tema del hurto a personas. dos mil diecinueve, dos mil dieciocho, año corrido, terminó, desafortunadamente, con un incremento del más diecinueve por ciento. Es decir. Eso es alto. Sí, sí. Pero por varias razones, porque también entró ya en pleno la herramienta a denunciar de la fiscalía y de la policía. Ah, o sea, es porque hay más denuncias. Más denuncias. Los ciudadanos estaban denunciando más, que es muy positivo para nosotros. Es positivo, pero digamos es subjetivo. Puede que hayan menos casos, pero hay más denuncias. Hay más denuncias. Hay más denuncias. Eso es otro tema de análisis que lo podremos hablar muy a fondo. Terminó con más diecinueve por ciento, cuarenta y nueve mil y algo más de hurtos en todo el país. En este momento, tenemos solamente, lo digo solamente, porque hay un incremento del más dos puntos, setenta y seis por ciento de incremento en todo el país. ¿Qué quiere decir? Que hay una rebaja significativa de dieciséis punto siete puntos porcentuales en cómo terminó el año pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que en comparación, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte, viene bajando el hurto. Correcto, quebramos la tendencia del hurto. Ya. Quebramos la tendencia del hurto. ¿Y los celulares? Porque eso es lo que a uno más le dujele cuando uno está en Transmilenio y le sacan el celular. Eso también es hurto a personas, porque es un hurto específico a las personas. El año pasado terminó en cuatro punto cinco a cinco por ciento en la cifra que todavía número rojo más. Hoy la tenemos en más punto ochenta y nueve. Cero punto ochenta y nueve. Estamos ya de alguna manera, por supuesto, están sucediendo hurtos, pero vamos a la baja. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mayor control. Tenemos identificadas las bandas. Hay una cantidad de actividades, puntos calientes. Bueno, es una estrategia grande que, si quieren, ustedes ahora hablamos de eso, de lo que estamos haciendo. Usted viene de la Dijín, ¿verdad? Sí, señor. O sea, que usted es un experto conocedor de la inteligencia. Fui director de inteligencia también, de las dos. ¿Usted está aplicando la inteligencia para darle al hurto ciudadano? Sí, esa fue una de las instrucciones del señor presidente de la República. Hacer transversal cuando, señor presidente, con mi general a Tehortúa me designaron como director de seguridad ciudadana, puntualmente me indicó el señor presidente, hay que aplicar investigación criminal e inteligencia para la seguridad ciudadana. Porque eso está dando resultado. Está dando resultado. Por las cifras que se ve, está dando resultado. La inteligencia dirigida a la seguridad ciudadana, pues, está dando resultado, por lo menos en las cifras. Pero hay un problema de percepción. Ese es, pero no es un problema solo de Colombia. Ese es un problema mundial. Ah. Esto ocurre en todas las ciudades del mundo, especialmente grandes capitales, especialmente en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis. Ayer fueron a mi oficina unos oficiales del Perú, el agregado. Estuvimos hablando sobre temas policiales. Es el tema de Lima, la percepción, cómo se mueven las redes. Quiero darle un dato muy importante. Que hay menos hurtos aquí que allá, ¿no? Que comparado con varias ciudades suramericanas, Colombia no está mal. Quiero darle un dato muy importante. La descuenta del DANE del año pasado de seguridad, que el DANE lleva haciéndola seis años, la hicieron entre enero y mayo, que es un elemento enorme, muy importante, con una muestra de 32 millones de personas. Perdón, para un potencial a partir de la muestra de 32 millones de personas. La victimización en Colombia, 15%. Chile, 13.5%. México, 27%. Es decir, que es victimización, que es el hecho que ocurre. Estamos al nivel de Chile. Es una noticia positiva. Quisiéramos que no sucediera nada. Por supuesto, ese es el trabajo por el cual nosotros estamos en la policía. El estado de Chile es muy bueno. Muy bueno. Menos habitantes, tienen cuatro estaciones, hay invierno, bueno, hay unas características. No están en posconflicto. Culturales, sociales, que marcan la diferencia. Y estamos en un nivel importante. La percepción, desafortunadamente, digamos, en términos de lo que el ciudadano percibe, es otra cosa. Está más allá del 60%. Bueno, eso es incontrolable. Que no quiere decir que le haya sucedido algo. Claro. Victimización es el hecho de que le sucedió algo. Correcto. Y coincide con la encuesta que hace la policía internamente. Coincide puntualmente las dos. General, ¿qué es lo que está cambiando en la policía que se están viendo estas cifras tan positivas? Un trabajo focalizado. Estamos aplicando técnicas avanzadas de criminología con la Dirección de Investigación Criminal, con el Observatorio contra el Delito de precisamente esa dirección. Inteligencia sobre sitios en donde ocurren los delitos para intervenir. Pero es importante la hora. Es importante saber lo que pasa ahí. Es decir, hay que conceptualizarlo, describirlo muy bien. Tener el conocimiento. ¿Quién es el actor criminal? ¿A qué horas? ¿En dónde? ¿En dónde lleva lo que se hurta? En el caso del hurto específicamente, ¿para dónde lo lleva? La cadena de receptación. Aquí hay un trabajo de investigación e inteligencia, es decir, para conocer el fenómeno, que lo estamos haciendo. Y estos son cifras objetivas. Estos con fiscalías en la Nación, con el Instituto de Medicina Legal, son cifras completamente verificables, tanto por la academia como internacionalmente. Hay buenas y hay malas. Sí. Nada que hacer. Pero hay una tendencia muy positiva en seguridad. El tema hoy de las redes y la explosión del mundo alrededor de precisamente de la comunicación en el espacio virtual es un gran reto. ¿Cómo comunicamos esto? ¿Cómo hacemos que el ciudadano se sienta confiado? Que lo crea. Que lo crea, porque la siempre es muy buena, pero el ciudadano va a decir, sí, pero a mí me robaron el celular la semana pasada, entonces no le creo. Es un gran reto para nosotros, las autoridades, pero creo que también es un tema de confianza del ciudadano en su país, de creer en las instituciones. Es un gran tema de todos. General, ¿cómo está manejando usted el tema emocional de la policía? Se lo pregunto por lo siguiente. Uno ve mucho esfuerzo de la policía por capturar algunos zampones, incluso algunos pierden la vida en esa tarea, y llegan los jueces y los dejan libres. Caso rompevidrios, por ejemplo, ahí no murió ningún policía, gracias a Dios, pero se hizo un gran esfuerzo y este tipo llegó y quedó libre. Tenemos el caso en Barranquilla, un tipo que entró 10, 2, 15 veces a la cárcel. ¿Usted cómo hace con sus hombres para que a pesar del esfuerzo, a pesar de la captura y a pesar de que muchas veces la justicia los deja libres, al otro día madruguen a trabajar y vuelvan a acoger a ese tipo o vuelvan a investigar y no pierdan el ánimo? Hay varias cosas alrededor de este tema, que es un tema muchísimo de fondo, es un tema de sociedad, de justicia, en todo lo que tiene que ver desde la policía hasta la llave del juez. Los jueces de la República están cumpliendo con la ley, es lo primero que como policía quiero reconocer. Los jueces de la República cumplen con la ley y ellos o la interpretan de acuerdo a lo que dice la ley, pero están cumpliendo y eso lo vemos los policías de Colombia. Los fallos para nosotros son completamente transversales a la ley. Hay delitos que son escarcelables por la cuantía. Yo no puedo decir que es el juez, el juez está aplicando la ley y yo quiero reconocer a esos jueces valerosos. Sí, pero le está pegando el ánimo del policía, que está entregando el tiempo de su familia, su vida, sus cosas. Aquí yo creo que ahí es un tema como sociedad y lo pongo muy claro en el debate entre el Congreso, las instituciones, la policía, el Consejo Superior de Política Criminal con la fiscalía, con el nuevo señor fiscal, en donde tenemos que poner esos temas para el debate y hacer las reformas que tengamos que hacer. Pero no quisiera yo responsabilizar a un sector porque hay una aplicación de la ley. ¿Cuál es nuestro trabajo? Decirle al policía eso. Y tenemos que decir, todos los días tenemos que salir a capturar a quien cometa el delito, llevarlo a la justicia y cada uno en el eslabón de la justicia cumple con su trabajo. Nosotros con la fiscalía de presentarlo, la fiscalía de imputar y el juez en su labor de eso. Pero este es un tema más allá y por eso quería indicarlo que tenemos que sentar. Aquí hay un tema de cuantías en donde pues hay penas no privativas de la libertad en términos de... ¿Que en su opinión deberían ser privativas de la libertad? Por ejemplo, esas pequeñas causas deberían acabarse. Hemos tenido discusiones desde la policía con varios sectores del Congreso, precisamente dando el punto de vista de la policía, ejemplos de Nueva York. Hemos hablado con gente del exalcalde Bloomberg, del exalcalde Giuliani, con varios de los jefes de policía de Nueva York, Praxton, que son gente muy reconocida y que fueron jefes de policía ya y cambiaron muchos, muchos temas con Giuliani, con Bloomberg en término de lo que pasaba. Allá aplicaron las tres faltas progresivas para lograr condena. Aquí estamos en discusiones parecidas en términos de la recurrencia, la reincidencia. El actor prolífico, de cómo ese actor prolífico, nos hemos encontrado con personas con 62 entradas a la cárcel. Eso sí es inaceptable. ¿Cómo le explica usted al policía que tiene que volver a cogerlo por una 63 a la vez? No, es que aquí no tenemos opción. Es que tenemos que cumplir la ley o si no, omitimos. Si esa persona está delinquiendo, la única opción que tiene el policía es capturarlo y llevarlo a la justicia. Es la única opción. ¿Cuántos de sus hombres, de nuestros policías, porque la policía es de todos los colombianos, han caído en este periodo que estamos mirando de resultados entre el primero de enero y el tres de marzo? El tres de marzo. Y en comparación con el año pasado. El año pasado va a estar... ¿Ese nivel de sacrificio cómo va? El año pasado, a esta época, tenemos 30 uniformados muertos, este año tenemos 17. Eso es una muy buena noticia. Sí, hay un decremento... Solidarizándonos con los 17 casos, ni más faltaba, pero hay una reducción. Hay una reducción importante del 43%. Algunos en actividades operacionales no relacionadas exclusivamente con enfrentamientos con la delincuencia, pero sí en actos del servicio. Es decir, en la conducción de una motocicleta... Eso es un acto del servicio. Es un acto del servicio. En una persecución, otras en enfrentamiento, sean con grupos a margen de la ley, grupos armados organizados o la delincuencia común organizada también. Hay un decremento importante, pero también hay una actitud de la policía, por instrucciones de mi general Teortúa, creo que ustedes lo han visto y hemos recibido llamadas de varios alcaldes en este corto periodo que ellos se posesionaron, en donde están viendo una policía comenzando este año, en las noches, con la sirena prendida, en puntos visibles, hablando con el ciudadano. ¿Eso se llama disuasión? Eso se llama disuasión y control. Control, disuasión y control. En puntos calientes, que es ya una frase muy conocida en el mundo. Ahí estamos colocando la patrulla para prevenir, para controlar. Los alcaldes nos están llamando y diciendo, hágamelo en más sitios. Claro, esto lo hay que hacerlos con análisis de cifras. General, ¿cómo va la moral de la policía? Vuelvo otra vez con ese tema. ¿Por qué es tan importante el tema de la percepción? Después de todo lo que pasó con las marchas, los líos del ESMAD, todo lo que pasaron, los videos, las investigaciones y demás, ¿cómo están los hombres de la policía hoy? Permítame decirle que nuestros compañeros del ESMAD, porque son mis compañeros, son unos mujeres y hombres valerosos. 106 mujeres dentro de los 3 mil. 106 mujeres dentro de... Este es el mes de la mujer. Y un saludo muy especial a todas las mujeres de Colombia en su mes. 106 mujeres, 3 mil 800 policías que hacen parte del ESMAD en total. Es a mí, conozco toda la policía, por supuesto, creo que es el cuerpo más disciplinado que tiene la policía, en cumplimiento a los reglamentos, a las disposiciones, a las órdenes. Entonces, es un cuerpo que permanentemente estamos acompañando, que permanentemente está entrenando, permanentemente está entrenando, hay una retroalimentación permanente en ello sobre procedimientos. Entonces, ¿por qué la ONU sale con semejante informe? No soy el vocero para eso. Permíteme, nuestro director ya se ha referido a eso, quiero que él es el vocero. Frente a este tema particular, no soy la persona para referirme al tema. Bueno, pero ha estado en la palestra pública todo eso que ha pasado. ¿Usted cómo hace con la moral de la policía para mantenerla en alto? No, esta gente... Después de toda esa palera que a veces reciben en medios de comunicación. Hay unos videos preciosos. Cuando van caminando los muchachos del ESMAD hay unos videos donde llegan la gente aplaudiéndolos. Además, quiero la reciente encuesta de Mbamer, más del 60 y algo por ciento de las personas quieren al ESMAD y piden que el ESMAD intervenga. Por supuesto, cuando hay un disturbio, no es antiprotesta, la protesta está plenamente autorizada, es un derecho constitucional, es cuando hay un disturbio. Ahí interviene el ESMAD. El 60 y pico por ciento de los colombianos, las personas quieren que el ESMAD intervenga y lo quieren. Gente con flores por donde pasan, en ciudades en el Putumayo, la gente aplaudiendo a nuestro ESMAD. Se me eriza la piel cuando veo esos videos. Pues, general, usted nos trae noticias de estas cifras que vienen a la baja. Es el general Jorge Luis Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, está funcionando la estrategia. Sí, señor, pero si me permites, para terminar, aparte del saludo, yo les pido a todos los ciudadanos, denuncien. La forma en que tengamos la información es denunciar. Llamen al 123, a la fiscalía, a las páginas de la fiscalía y de la policía. Quiero, esto tiene que ser una campaña de que lo que pase, no importa el número, lo importante no son los números, sino las personas. Denuncien, por favor. Es un compromiso ciudadano. Hay que hacerlo y hay que confiar en las autoridades. Una policía con la moral en alto. Con la moral en alto. Muchas gracias, general, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ya vienen las noticias. Nos vemos en un instante con Paula, con Mauricio, Carlos Salas, los hechos de Colombia y el mundo.